Para entender la magnitud de la brutalidad rusa en esta semana de ataques, se puede comparar lo que queda de varios sitios populares de Ucrania impactados por los bombardeos. Así lucía la sede administrativa de Kharkiv unos años atrás y así ha quedado devorada por una explosión masiva causada por los ataques con misiles rusos. Fíjese que se ha quedado prácticamente sin puertas ni ventanas. Esto era la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Kharkiv. La invasión la dejó en llamas y con las ventanas reventadas rodeada de escombros. Y ahora fíjese, esta es la sede de la Policía Nacional. Luego del ataque prácticamente todo el último piso quedó en ruinas. Y esta, la imponente torre de televisión de Kiev, después de ser impactada por un misil, quedó en medio de una nube de humo negro. Ninguna de ellas, como ven, son instalaciones militares y de todas formas han sido alcanzadas por esta ofensiva violenta liderada por Putin. Gracias. 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 Gracias.